Invitamos a conocer un proyecto desarrollado dentro de Informatrix Ecuador 2021 por estudiantes del Colegio Gutenberg en la categoría de Cuento Científico. Aquí vemos las categorías del proyecto Informatrix. Tenemos la lista de nuestros equipos finalistas, la exposición virtual y vamos a ingresar a Cuento Científico, la información del equipo, descripción, participantes, el Colegio Gutenberg-Schule. La foto del equipo. Hola con todos, mi nombre es Natalia Becerra, estudio en el Colegio Gutenberg-Schule, tengo 17 años, estoy participando en la categoría Cuento Científico, el nombre de mi equipo es 21215, el nombre de mi asesora es Maribel Peñenfiel y nuestro equipo se llama Latina. Mi cuento se llama Tormentas y Arcoíris. ¿Por qué yo decidí ingresar en esta categoría? Fue porque la escritura, si bien es cierto, además de ser un arte, también nos puede llevar a un conocimiento y pienso que eso es la base fundamental de la ciencia. Es por eso que yo pienso con mucha determinación que el escribir sí lleva a ciencia. Y bueno, contándoles un poco sobre mi libro, es de una historia de una niña que se llama Juana. Juana, ella desde temprana edad se pone a pensar en esta situación que estamos pasando como humanidad del COVID y ella se pone ahí a mirar la lluvia, a mirar ahí con tristeza porque ella extraña salir a jugar con sus amiguitos, ¿no? Pero no puede por esta situación en la pandemia. Y bueno, para no serles más largo, sucede algo especial y ella se convierte en una gran científica. Resulta que ella se fue a una sociedad futurista en donde aún seguían descubriendo nuevas formas para defender el contagio del COVID. Ella hizo una investigación muy importante, es un factor que influye bastante en los contagios, pero no les voy a revelar porque les invito a leer ahí para que descubran. Y bueno, ya con este factor importante, empieza a hacer más investigaciones y también al final, se te hace algo que bien puede ser la salvación de la humanidad, como también puede ser una gran pena para la humanidad. Y bueno, ya con este factor importante, ahí les dejo un poquito la actriz y bueno, también que el mensaje en general de esta obra, de este cuento, es el nunca perder las esperanzas, que todo problema se puede solucionar y también el cuidarnos, el mantenernos protegidos de la pandemia. Bueno, muchas gracias, espero ser una de las seleccionadas y a ganar. Les invito a visitar el resto de páginas donde encontrarán el reporte, el póster completo y también el reporte del trabajo. Pueden leerlo completamente. Muchas gracias.